El día de hoy vamos a tocar el tema de Incoter 2010, un tema por demás apasionante para todos los que degustamos mucho del tema del comercio exterior. Es un tema en el cual los exportadores, los importadores tienen que tener una expertise probada, ya que de eso depende la correcta asignación de costos, de precio de venta, para poder afinar una buena transacción, una buena compra-venta internacional. Existe una frase trillada entre los operadores de servicios al comercio exterior, donde indicamos que al exportador, al importador, solo debe preocuparle cerrar bien la venta. Hoy yo creo que esa frase ya está bastante desgastada, ya que lo que realmente se busca es que el exportador, el importador, el operador de comercio exterior, el actor principal de una compra-venta internacional, conozca muy bien todas las esferas del comercio internacional. Si bien es cierto, va a delegar una serie de funciones, una serie de actividades a proveedores de servicios logísticos, es importante que lo conozca a cabalidad. Tanto en estos temas de operativa de comercio internacional, como es los Incoter, que sepa de legislación aduanera, de legislación peruana de comercio exterior, donde interactúan una serie de instituciones gubernamentales y privadas también, que sepa de nomenclatura arancelaria. No se le pide que clasifique, pero que tenga nociones. El otro día tenía un caso muy particular, un cliente amigo me decía que no había podido colocar un producto en otro país, ya que este producto no gozaba de una preferencia arancelaria, pero un producto derivado muy similar sí la gozaba. Entonces, lo que hizo fue adecuar su producto a este mercado para hacer su precio más competitivo y poder acceder. Esta es una serie de ejemplos que se dan precisamente para ser más competitivos a nivel internacional. Los Incoter 2010, que es la última revisión que tenemos de los Incoter, yo los catalogo como el lenguaje común del comercio internacional, porque es la manera que tenemos de expresarnos comercialmente contra nuestros pares o con nuestros pares para tener una negociación exitosa. Negociación que después vamos a tener que ejecutar, que implementar, de la manera como se estipularon las reglas, los acuerdos en la fase de concertación previa a esta compra-venta internacional. Hagamos negocios. Los Incoter lo resumen esto, en hacer negocios. Toda empresa nace para obtener rentabilidad. Esta rentabilidad precisamente nace de un buen expertise en el manejo empresarial. Hagamos negocios significa hagamos bien las cosas. Y para hacer bien las cosas tenemos que conocer las reglas del juego. Y las reglas del juego precisamente están dadas en los Incoter y en su evolución actual. En lo que plasma hoy en día estos términos internacionales de comercio. En identificar correctamente los puntos críticos de la cadena logística internacional, donde se transfieren costos, donde se transfieren responsabilidades, valga decir, donde se transfieren los riesgos. Es importante señalar en el tema puntual de los Incoter que no son leyes, pero sí son recomendaciones a un determinado proceder en lo que es una serie de obligaciones contractuales en una negociación internacional. Dentro del temario que vamos a compartir el día de hoy, en estos minutos que tenemos para hablar de estos términos internacionales de comercio, revisaremos los objetivos, para qué nos sirven los Incoter, qué buscamos con los Incoter, los antecedentes de estos, dónde se formularon, cómo evolucionaron con el tiempo, la finalidad de los Incoter, cómo se aplican hoy en día en las reglas de un contrato, el proceso de revisión, cómo avanzamos en el accionar del tiempo para llegar a la versión 2010. Los Incoter se evalúan cada 10 años, se evalúan en función al avance del comercio internacional, al avance de una serie de factores que incluyen una serie de modificaciones en el comercio internacional actual. Asimismo, como en el arancel, de repente se evalúa cada 5 años por el avance tecnológico en el nacimiento de nuevas mercancías o mercancías que se van adecuando y se van transformando en el transcurrir del tiempo con el uso y la aplicación de nuevas tecnologías, los Incoter se van validando cada 10 años en base, como hace un momento lo dije, la evolución de nuestro comercio internacional, las modalidades que hoy tenemos. En los últimos 10 años, por ejemplo, se puso muy de moda el tema de la casilla postal, que en los años 90 no se usaba con mucha fuerza, pero el ingreso de Internet, de Amazon, de eBay, de Alibaba, llevó a una evolución en este sentido. Vamos a revisar también los aspectos incorporados en la versión 2010, en la diferenciación que hay o que hubo al momento de actualizarlos a esta versión última 2010, que rige durante 10 años. Vamos a ver cómo utilizarlos correctamente, cómo clasificar nuestras necesidades en el mapa conceptual de los Incoterras, cómo analizar, evaluar y obtener un resultado idóneo sobre qué Incoter usar en el tipo de transacción comercial que nuestra empresa necesita para obtener una mayor competitividad. Vemos también ahí, en ese mapa conceptual, de qué manera podemos identificar cuán capacitados estamos para aplicar tal o cual determinado Incoterra. los Incoterras más usados, los que requieren de una mayor logística, de un mayor expertise, y con los que podríamos empezar un camino exitoso en el comercio internacional. Para finalizar, veremos casuística y las responsabilidades entre vendedor y comprador para cada regla. A fin de no hacer solo un monólogo, a mí me gusta mucho interactuar. Cuando tengan una consulta, pueden levantar la mano sin ningún problema y la vamos absolviendo en el camino, a fin de tener todo el panorama claro. Y finalmente ya procedemos con las preguntas de final de tema. El objetivo de la charla. ¿Cuál es el objetivo nuestro hoy en día? ¿Qué nos lleva a reunirnos hoy día en este hermoso local de Promperú, donde celebro que se dé tanta importancia al tema del comercio exterior y se promueve y se brinda estas charlas que son muy importantes para la comunidad exportadora e importadora de nuestro país? El objetivo de la charla es incorporar el uso correcto de estas reglas 5.3.2010 en las operaciones de importación y exportación de sus empresas. Conocer las modificaciones efectuadas a las reglas, sobre todo en esta última versión. ¿Cómo han evolucionado? Pues con respecto a la versión anterior, que era la versión 2000. Y definir claramente las responsabilidades entre los actores, entre el comprador y el vendedor, pues en caso de accidente, de robo, de una mercancía, identificar qué sucede si le pasa un siniestro a una mercancía, quién es responsable, quién sería cargo de llevar a cabo la gestión ante la compañía aseguradora, si estaba asegurada o de repente, en el peor de los casos, que no estuviese asegurada durante su traslado. Los incoters marcan una serie de pautas que yo las he programado en cuatro niveles, interrelacionados entre sí. El incoters me indica en qué momento voy a entregar yo la mercancía, me puede indicar inclusive la modalidad de entrega de esta mercancía, me indica el momento de la transmisión de riesgo, quiere decir hasta qué momento yo soy responsable por esta mercancía, hasta qué momento yo me hago cargo de los daños y perjuicios que pueda generar un siniestro a una carga, un robo, una pérdida, un daño. Hace poco, hace tres o cuatro meses, un poco más tal vez, en Buenaventura colisionó un avión que venía para Callao. Muchos contenedores fueron al mar, muchos contenedores de ellos no tenían seguro. Los contenedores que estaban asegurados, inmediatamente Naviera se puso en coordinación con las compañías aseguradoras y pudieron llevar a buen puerto el tema de la recuperación del perjuicio monetario. En este caso, y lo primero que se preguntaba el importador acá o el exportador allá, en qué incoters fue en el cual realicé la transacción comercial, para identificar a quién le correspondía iniciar las acciones de coordinación entre Naviera y aseguradora o solo entre Naviera si no hubiera existido una aseguradora de por medio. Entonces, me permite interactuar de manera tal que valido en el momento exacto de un siniestro donde se realizó la transmisión de riesgo, si me corresponde a un amigo o le corresponde a mi contraparte. También me permite ver la distribución de gastos. La distribución de gastos que se puede dar en el mismo momento que la transmisión de riesgos es correcta, se puede dar en el mismo momento, pero también se pueden dar en momentos diferentes. La distribución de gastos donde se marca claramente hasta dónde yo tengo que coberturar el costo del proceso logístico. Estos costos que están obviamente incluidos en mi precio de venta. Miren qué importante es el tema de identificar de manera clara, concisa, concreta, valedera, un estimado de precio de exportación con un correcto incoter. ¿Qué pasa si yo vendí en un incoter en el cual yo solo tenía que hacerme cargo de la parte aduanera, de la parte de contratar a un agente de aduana, de la parte de contratar un transporte local para mi mercancía, pero al momento de que interactúo con mi proveedor, este me indica que yo también tengo que hacerme cargo del flete. Oye, pero si yo en ningún momento te dije que me iba a hacer cargo de flete, pero si la orden de compra que él me envió estaba en CFR, que quiere decir que me encargo también del flete, pero yo no lo tabuleé en mi centro de costos, no lo cargué. Quiere decir que, aparte que tengo que asumir una responsabilidad porque ya he firmado un acuerdo, hemos celebrado un contrato con el comprador, voy a ir en pérdida, simplemente por desconocer los términos internacionales de comercio vigentes a la fecha, por desconocer las obligaciones a los cuales me comprometo en aceptarlos y sobre todo a pérdida económica de la empresa porque los desconocía y por ende desconocía la obligación económica a la cual yo me tenía que ajustar y tenía que costear mi precio de venta. En un cuarto nivel del análisis de Incoters, también se ven mucho los trámites documentales, el punto en el cual yo sé hasta qué trámites tengo que hacer para poder cumplir con el acuerdo con mi comprador. Si lo vendo en Ex-Word, simplemente le entrego la mercancía, de repente me piden FOB, tengo que cumplir también con los trámites de agenciamiento aduanero. Por ahí el otro día me preguntaron ¿y dónde está el certificado de origen? ¿Dónde están los certificados de calidad sanitario de la carga según la naturaleza de la mercancía? Bueno, esos certificados, esos trámites, aunque no son precisos o son definidos a la perfección en los actuales Incoters, son validados a través de cláusulas adicionales en el contrato de compra-venta internacional. Ahora preguntamos a los exportadores ¿cuántos realmente celebran un contrato de compra-venta internacional? A veces, muchas veces, la emoción de exportar nos lleva a pasar por alto una serie de eventos que nos van a asegurar que nuestra exportación, que nuestra venta internacional sea competitiva, sea exitosa. Y la emoción a veces nos lleva a eso. Y finalmente, o después de una primera mala experiencia, de repente, por no haber tenido en cuenta la importancia vital del uso de los Incoters, pues termina ahí nuestra carrera exportadora y eso no es lo que se busca, ¿no? Por eso estamos acá hoy en día. La dinámica del comercio internacional se mueve en una función, yo diría, ya no aritmética, sino geométrica, por la agilidad día tras día con la que se dan las transacciones comerciales. Mientras estamos acá sentados en este taller, en esta charla, ya en los últimos segundos, mientras que le di clic a esta diapositiva, se han dado miles de miles de transacciones comerciales. Se han evaluado miles de miles de veces los Incoters, se han llegado a acuerdos, se han pactado, se han cerrado excelentes negocios. Por eso nacen estos Incoters, para regular el comercio internacional, pero no para normarlo. Repito siempre, no son leyes. No crean que porque ya lo plasmaron en un Incoters están asegurados. El comercio internacional es muy distinto al comercio local. Es un comercio local mucho más audaz en ese sentido. Las mercancías y los precios se mueven minuto a minuto, segundo a segundo, según la tangibilidad que pueda haber de un producto competitivo. Un producto que tenga alta gama de tecnología, que también lo hace evolucionar en el tipo de Incotera a utilizar. Los antecedentes de nuestros famosos Incoters 2010 datan desde hace casi o un poco más de 200 años. En 1812, el término FOB aparece en las Cortes Británicas, siendo el primer antecedente documentado de los Incoters que tenemos hoy en día. 80 años después, en un comercio todavía no generalizado, obviamente como el que tenemos hoy, se agrega recién el término SIF, donde incluía el flete y el seguro. En 1919, recién en 1919, se funda en París la Cámara de Comercio Internacional, que es el eje de donde nace finalmente los Incoters que manejamos hoy en día. ¿Han habido otros Incoters en el mundo? Sí lo han habido. Modalidades, lo han habido justo en 1919 también, a la par con esta nueva Cámara de Comercio Internacional en los Estados Unidos, la Cámara de Comercio en los Estados Unidos, crean unos Incoters paralelos para el tipo de transporte que tenía esta región, aunque mucho manejaba, por ejemplo, el transporte ferroviario, y tenían, por ejemplo, el Incoters Fog, y tenía hasta cuatro desviaciones del Incoters Fog, según el tipo de transporte que tenían en dicha zona, según los tipos de productos también que tenían en dicha zona. Hay bastante material documentado sobre cómo evolucionaron estos Incoters americanos que a la postre, pues, iban a hacer este… les iban a quitar la vigencia. Recién en 1936, la Cámara de Comercio Internacional crea la primera versión de lo que hoy en día todos conocemos como Incoters, los términos comerciales, los términos internacionales de comercio, no importa cómo los querramos llamar, lo que importa es que identifiquemos que estas herramientas nos permiten identificar lo que realmente nos preocupa cuando celebramos un contrato de compra-venta internacional. riesgos y costos. En 1941, cinco años después, se efectúa la primera y única revisión de estos Incoters americanos, llamados, pues, definiciones revisadas de comercio exterior de los Estados Unidos. En los años 40 y 50, se da el primer empujón importante de respaldo por las Naciones Unidas a estos Incoters creados por la Cámara de Comercio Internacional. La UNCITRAL y la UNESE le brindan ese respaldo a través de la aceptación y la utilización en los usos y costumbres de los Incoters para los países miembros, precisamente. Esto hace que, pues, estos Incoters se vuelvan mundiales. En los años 60 y 70, se desarrolla, bueno, con una mayor fuerza el transporte multimodal y se inicia el uso de los contenedores. O cuando hablamos de transporte multimodal, pues, nos viene rápidamente a la mente, pues, el tipo, por ejemplo, una operación sencilla, ¿no? Cuando exportamos los productos de impresa, los productos litrográficos a Bolivia, que es un país que demanda bastante este tipo de productos de imprenta y que, pues, que son tan pesados que, obviamente, cada lote puede estar por las dos, tres toneladas, lo idóneo no es sacarlo por la vía aérea, ¿no? Sería muy complicado, muy costoso también. Aparte de ser costoso, como es una ruta muy cercana, es una ruta regional, La Paz-Lima o Santa Cruz-Lima, sería muy complicado porque los aviones que se usan para esa ruta son de fuselaje pequeño. Entonces, se tiende a usar el transporte multimodal, se envía por la vía marítima hasta Arica y de ahí se hace la conexión por carretera, ¿no? En costos es lo más competitivo, lo más óptimo que se hace. Y se inicia, como dijimos, el uso de los contenedores, del llamado mejor invento del siglo, el contenedor que tanto permite el crecimiento del comercio internacional y desde ese momento hasta la fecha, la evolución en todas sus variaciones, todas sus presentaciones, según la naturaleza de la mercancía que se quiera transportar. Los contenedores de 20 pies, de 40 pies, de 40 HiQ, los famosos contenedores Riefer para la mercancía refrigerada, los contenedores Open Top, que son los que no tienen techo, los flat racks sin paredes, hasta los contenedores simplemente de piso que sirven para manejar muchas cargas proyecto, que son cargas sobre todo para la minería. todos los tipos de contenedores desde los 60 y 70. Es hasta entonces, en 1980, donde se da la convención más importante que regula los contratos de compra-venta internacional. Obviamente todas las conocemos como la Convención de Viena, de las Naciones Unidas, sobre contratos de compra-venta internacional de mercancías, de mercaderías. Es tanta la fuerza, el uso y costumbre de estos incoters de la Cámara de Comercio Internacional, que pues en 1985 no le quedó otra al gobierno americano que derogar los incoters que usaban, porque era tremendamente complicado interactuar, contratar y ejecutar un contrato cuando en un lado de la vereda había un incoter totalmente distinto al otro lado de la vereda. Cuando nosotros celebrábamos algún contrato de operación, de exportación con los Estados Unidos, pues teníamos el uso y costumbre de los incoters, nosotros o cualquier país adscrito a las Naciones Unidas, tenía el uso de los incoters de la Cámara de Comercio Internacional y se chocaba con otra realidad, con otro concepto. El FOC para nosotros tenía ciertas implicancias, ciertas obligaciones y el FOC para ellos era diferente. Por eso, ante la disconcordancia, tuvieron que derogarlos en 1985 y todos adoptando. Hubo un pequeño laxo de vacío porque no lo quisieron adoptar a primer momento, pero finalmente se terminó usando en todo el mundo. En los ochentas y en los noventas aparecen ya los términos, el FCA, el CPT, el CIP, por la especialización en el transporte, la carga famosa puerta a puerta, la carga rodante, roll-on-roll-off, la carga sobredimensionada, el PG-Bag, y el aumento del uso de los contenedores por el incremento del comercio en el mundo. Sobre todo en los noventas, en nuestro caso también fue muy importante en el tema de los noventas por la apertura comercial que tuvo nuestro país, inclusive desde el año 92, que el comercio internacional comenzó a crecer con la apertura de fronteras y poco a poco con la reducción de aranceles en el mundo, que también fortalece un intercambio comercial fluido, ha generado que el comercio siga creciendo a pasos agigantados. En 1990 se incorpora el término DDU y se adiciona la obligación al vendedor a confirmar por escrito la entrega de la mercancía. En los 5.390 y en los 2000 veo más que nada una serie de recomendaciones, apreciaciones, pero no cambios sustanciales, cambios drásticos como sí se dio en los 2010 que vamos a ver a continuación. En los 5.32000 o en el 2000 se hacen algunas precisiones a la responsabilidad entre comprador y vendedor, pero como les decía hace un momento, no hay cambios trascendentes con respecto a la versión vigente hasta ese momento que era la versión de los 90. La validez internacional y la convención de Viena, que hace un momento lo mencionamos en el año 1980, la convención de Viena se formuló para regular precisamente el contrato de compra-venta internacional y marcar las pautas, marcar la brújula, el indicador, el norte, lo cual debería ser el nacimiento de un correcto y eficaz contrato de compra-venta internacional. La convención de Viena que concluyó el 11 de abril de 1980 fue firmada por 19 países y posteriormente se adhirieron los 59 países restantes, todos los países formantes de las Naciones Unidas. A partir, pues, de la convención de Viena, de la celebración de esta convención que regulaba el contrato de compra-venta internacional, ya los 5 teres a través de la ONU han recibido mucho respaldo y aceptación, lo cual se refleja en los actuales usos y costumbres que tenemos todos. Todos usamos los 5 teres, no solo los exportadores al celebrar un contrato, todos en general usamos los 5 teres en un momento determinado y lo vamos a ver con documentación y casuística dentro de unos minutos. Toda compra-venta internacional tiene dos etapas muy importantes, la etapa de la planeación y la etapa de la ejecución. Precisamente es en esta planeación donde se dan los más importantes puntos críticos al uso correcto de los incoters. En esta etapa de la planeación es donde nosotros conversamos y negociamos con nuestro comprador o con nuestro vendedor, depende si estamos haciendo una exportación o una importación y es ahí donde determinamos a raíz de esta oferta que podamos hacer nuestros costos, nuestro precio de venta, donde emitimos un primer pincelazo a lo que va a ser nuestra obligación, nuestra responsabilidad cuando ejecutemos esta negociación que estamos haciendo. ¿A qué me estoy comprometiendo? De repente le vendí en FOG, solo tengo que encargarme de la parte aduanera, de repente le vendí en S-Work, simplemente cumplo con entregar la mercancía en mis instalaciones correctamente embaladas. Inclusive acá los 5-3-2010 hace una pequeña precisión en una línea en el texto original donde indica que solo en el S-Work la carga tiene que estar con el embalaje de exportación, antes solo mandaba con un embalaje, hace la aclaración, ya que obviamente el mercado ha determinado la gran diferencia entre embalajes locales y embalajes para el comercio internacional, ya que cuentan con una serie de regulaciones. Finalmente en esta etapa de planeación que es donde se da la negociación, donde enviamos las proformas, las cotizaciones, enviamos las cartas de presentación, finalmente establecemos un vínculo con el cliente, ellos nos hacen una contrapropuesta, nosotros la mejoramos y finalmente llegamos a la parte donde celebramos el contrato de compra-venta internacional es que ya el INCOTER está definido, está aceptado, está pautado y tenemos que seguir a la siguiente etapa que es la etapa de ejecución, todo lo que o todo lo cual nosotros nos comprometimos tenemos que llevarlo a cabo, tenemos que hacerlo realidad en los tiempos en los cuales nos hemos comprometido. La etapa operativa que le llaman o la etapa de ejecución del contrato, es una etapa de cumplimiento de compromisos por lo cual por la distancia dice, será necesario recurrir a terceros que faciliten la entrega, es ahí donde invoco lo que les mencioné cuando llegué, vamos a necesitar una serie de operadores, de proveedores, logísticos probados, pero no por necesitarlos significa que no vamos a estar al tanto como exportadores, como importadores, no por contratar a la mejor agencia significa que vamos a tener el mejor resultado, estamos obligados nosotros como principal actor de nuestra propia historia de comercio exterior, estamos obligados a conocer toda la cadena logística internacional y todos los campos y todas las aristas que ello conlleva, de esa manera podremos validar cuáles son los puntos críticos para preverlos, recuerden que la frase más la frase más peligrosa del comercio internacional que ha generado tantas pérdidas que ha hecho quebrar empresas es yo supuse, yo supuse es lo más peligroso que puede existir, no solo creo para el comercio internacional, creo que para cualquier ámbito, el yo supuse es sinónimo de pérdida, sinónimo de una gran apertura, una puerta de grandes riesgos, yo supuse que mi agente lo iba a hacer, yo supuse que lo iba a clasificar bien, yo supuse que ellos tienen que hacerlo, pero nosotros validemos a través de la preparación y por eso estamos acá, estamos acá para transformar la información en conocimiento y el conocimiento es poder de acción y eso es lo que todos necesitamos para una exitosa negociación internacional. La transacción de venta, la transacción de venta internacional, los incoters dentro de estas transacciones se dan en una serie de ámbitos, tanto en el contrato de compra-venta donde una sola cláusula por señalar que estamos aceptando un determinado término, un determinado incoter, estamos aceptando una serie de obligaciones, esa sola indicación nos abrevia una serie de n cláusulas que podríamos hacer en n contratos, por eso que los incoters existen, para regular y para estandarizar el contrato. Imagínense si no existieran estos términos, yo hoy día le vendo a Francia, Alemania, a Brasil, a Estados Unidos y haría un contrato diferente con cada uno de ellos, qué dolor de cabeza sería, tendría que estar preocupado de que si se me olvidó una cláusula, si indiqué esta responsabilidad, si es que firmé que iba a aceptar un costo, qué complicado sería no manejar incoters hoy en día a nivel de nuestros contratos de compra-venta internacional, sería todo un dolor de cabeza, por decirlo en términos coloquiales, sería muchísimo más que un dolor de cabeza. En los contratos de transporte, ya que el incoter, ya que ese contrato que ya se está ejecutando en su fase operativa, va a indicar quién va a pagar ese flete internacional, quién va a pagar ese cargo del documento de transporte que indica la travesía, ya sea marítima o aérea. En los contratos de seguro, existe o no existe el aseguramiento de la carga, si la carga está asegurada está en un incoter que incluye seguro, el CIF o el CIP, entonces, ante ello es fácil identificar a quién recurrir ante un siniestro, ante un daño. Y, aunque no está estipulado expresamente en los contratos de financiamiento, las cartas de crédito de hoy en día, en su gran mayoría, no recuerdo haber visto uno que no lo tenga, exigen manifestar expresamente en qué incoter se está realizando la compra a venta internacional para identificar actores. En general, los incoter se refieren únicamente a contrato de mercancías, ojo, no de servicios, estamos hablando de mercancías en el comercio internacional. El tema del seguro que hace un momento lo tocamos, nosotros siempre recomendamos asegurar las mercancías. Todavía existe un gran recelo del exportador, del importador en nuestro país a no tomar un seguro de mercancías. Ojo, yo no trabajo en una aseguradora, pero he visto tantos daños, tantas empresas que han sufrido grandes golpes económicos porque su mercancía sufrió un siniestro y no estuvo asegurada. esta frase inclusive que siempre usan las aseguradoras, es mejor tener un seguro y no usarlo que necesitar usarlo y no tenerlo. Qué complicado puede ser no tener un seguro al momento de que suceda un siniestro. Nadie está libre de que tu carga esté viajando, esté transitando en una nave que va a ser siniestrada, una nave que atoyó, una nave que fue asaltada, n periplos que puede pasar la mercancía. Inclusive, muchas veces las cargas son sacrificadas ya que el periplo de tránsito de las cargas, la posición de las naves, el clima, hace que muchas veces los capitanes de las naves tengan que sacrificar carga para bajar o para disminuir el peso. Ustedes no saben si su contenedor va a ser uno de los sacrificados. Es muy importante tomar el tema del seguro, pero hoy en día todavía lo estamos viendo como un tema de costo, cuando es un tema de inversión, el tema del seguro, cuántos acá podemos tener un seguro de vida, un seguro para el coche, un seguro para la casa, las mercancías también hay que asegurarlas, es mi mejor recomendación sobre este tema. ¿En dónde se aplican estos incoters? Desde la orden de confirmación, donde ya se está dando por asentada esta etapa de planeación que vimos hace un momento, pero miren, esta orden de confirmación la puse especialmente para detectar un error. Primero, nos hemos acostumbrado simplemente a retipiar y a retipiar y nos quedamos con los incoters 2000. Primer error, ya no están vigentes. Esta es una factura de importación de hace muy poco, 20 de marzo del 2015, la empresa API Soluciones Industriales está importando una máquina para lavar artículos de vidrio para el uso de laboratorios y le está comprando a esta empresa alemana, México en Alemania y miren acá la manera como se empieza a crear la confusión perfecto, dice el envío aquí en la orden la puso Francisco Coros la dirección la empresa términos de entrega FOB ok perfecto aunque dice encontrar 2000 que es un error el envío por mar y miren acá la indicación que hacen Exword entonces es una gran confusión tanto para los diversos actores del comercio exterior que un documento se ha emitido sin revisión a veces a veces el uso y costumbre genera esto a veces delegamos y no fiscalizamos por eso acá que están los CEOs de las empresas exportadoras validar mucho el trabajo de su equipo logístico de su equipo operativo porque esto genera una seria confusión si esto se trasladara a una factura mi agente de aduana lo primero que me consultaría es esto es FOC o esto es Exword y si es Exword ¿dónde están los gastos al FOC para poder declarar correctamente tu declaración de aduana entonces hay que hacerlo con mucha responsabilidad ya que ante un siniestro si esto también está expresado en el contrato de compra venta internacional cómo podría yo identificar en dónde está mi responsabilidad cómo podría yo identificar en dónde está mi transferencia de costo cómo podría yo saber en dónde está o cómo está parametrada esta transacción esta compra venta internacional sería complicado por decirlo menos porque no podría ante la ambigüedad acá tenemos otro ejemplo esta es una factura esta es una importación aérea que viene para la empresa esta factura está debidamente detallada el incoter si lo declara con mucha precisión fsa al almacén de derfield beach que es precisamente miren la dirección del proveedor uno de los almacenes del proveedor es un envío con pago a 30 días muy usual es un envío consolidado tiene las indicaciones de la orden de compra es una paleta las dimensiones y pesa 237 libras que el promedio son unos 120 kilos en promedio es una factura bien detallada con información clara precisa y que no permite que se genere la duda la confusión que nos prohíbe suponer que es de lo que se trata nunca suponer siempre tener las cosas claras yo les cuento algo yo tengo 16 años en este negocio el primer año trabajando en una agencia de carga por suponer mandé una turbina a Massachusetts cuando la tenía que mandar a Miami se imaginarán mi cara cuando me enteré que estaba en Massachusetts se imaginarán la cara del exportador cuando se enteró que estaba en Massachusetts se imaginarán la cara de mi jefe cuando se enteró que el exportador sabía que yo había mandado a la carga a Massachusetts me costó dos meses de sueldo solucionar el problema pero se solucionó ese día aprendí a no suponer la suposición créanme es gravísima no se supone simplemente se valida se ejecuta un mapa de puntos críticos para tener mucha precaución precisamente en esos procesos y se ejecuta se controla se valida que se lleve a cabo nunca se supone una suposición muy cara fue esa para mí en la anterior visión no sé si está equivocada la factura dice calle boulevard 102 oficina Ate Santiago de Surco Ate Santiago de Surco oh si Lima es correcto hay una en la dirección está mencionando a dos distritos correcto ahí está además la palabra Ate esa factura no está bien hecha no está bien hecha es correcto tiene una un error ahí de tipeo han enviado mal la instrucción de emisión de la factura es una muy buena observación le agradezco a nuestro amigo justo es un despacho que me llega hoy día vamos a corregirlo antes de numerarlo gracias gracias por la por la apreciación sí claro exacto justo esa fue la precisión claro claro sí 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 lo había notado anteriormente pero se lo quería disculpe se lo quería recalcar porque ahí es tremendo tremendo error imagínate está mencionando dos cinco termos cuando siempre tiene que ser la operación bajo uno nada más tiene toda la razón nuestro amigo eso genera tremenda confusión claro no identificas costos no identificas riesgos la transferencia de responsabilidad genera muchos problemas realmente no un panorama incierto un panorama confuso lo único que genera son retrasos y en el comercio exterior cada retraso es sinónimo de gastar más dinero costos una carga que llega en un almacenaje aéreo que está a razón de un dólar por kilo pasado los cinco días se convierte en dólar 30 dólar 40 por kilo una carga marítima el almacenaje la sobreestadía entonces cada retraso genera pérdida económica para el cliente y eso en el otro lado de la moneda también porque enviarle más la documentación a nuestro cliente ¿qué les va a decir de nosotros a nuestro cliente? ¿con qué empresa trabaja? ¿qué seriedad de esta empresa? ¿cómo nos revisa algo tan elemental y algo tan importante como un documento dentro del file del despacho de la venta ¿no? qué importante dígame cuando por ejemplo pasan estos errores y en el almacén aduanero ¿no? van pasando los días creo que también hay un costo que el almacén va a cobrar claro que sí ¿cómo tiene un nombre? creo que es el Duma Risk Cost el almacenaje en el caso de la permanencia de la mercancía dentro del terminal portuario el almacenaje y en el caso del uso del contenedor si la carga viene dentro de un contenedor es la sobreestadía las navieras te dan de 7 a 10 días promedio de días libres pasado al día 11 te empiezan a cobrar y muchas lo vuelven retroactivo inclusive te cobran desde el primer día en el almacén también pasa muchas veces eso yo te doy 15 días libres pero al 16 estoy rezando porque llegues al 16 ya que en el 16 lo cobro de manera retroactiva y sale pues una cantidad muy muy significativa que atenta contra tu tu utilidad ¿no? que atenta contra tu rentabilidad hoy en día ¿sabe usted perdón cuál es en inglés cuál es el término de ese costo? demorash 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 cost de la sobreestadía exacto sobreestadía de la sobreestadía muy bien gracias ok seguimos avanzando entre los documentos que estábamos viendo vemos por ejemplo también como el incoter interactúa con las declaraciones de aduana con la manera que tenemos de declarar nuestra información a través de nuestros representantes de nuestros socios logísticos que es nuestro agente de aduana que es el encargado de llevar nuestra representación según ley para los trámites aduaneros vemos por ejemplo en el casillero 6 que también se usan los incoter se usa el incoter en el casillero 6.1 en el casillero 6.1 nos permite o nos solicita que declaremos el valor de transacción en ese incoter sumado el flete sumado el seguro llegamos también a un valor en aduana que es equivalente a lo que vamos a explicar hoy día como incoter CIF sobre el cual también se calculan los impuestos esto no voy a ahondar en temas aduaneros porque sería alejarnos del tema que nos que nos que nos convoca hoy que es el incoter solo es un pantallazo para que vean como se usan los incoters en todos en todos los ámbitos no solo en el tema de celebrar un contrato de compra venta internacional y que importante es su uso dentro su correcta aplicación ya que si yo no identificara bien mis costos y mi incoter como podría declarar correctamente mi declaración de aduana llevaría a mi agente de aduana a un error error que me podría costar más adelante una multa aduana tiene 5 años para revisar la documentación de una importación de una exportación entonces estamos propensos a que en una posible fiscalización podamos ser este nos puedan detectar una contingencia finalmente los incoters también se usan en las estadísticas en los reportes por ejemplo esta estadística está colgada en el portal de SUNAT y está determinada en el incoter FOB las exportaciones FOC por aduanas 2012-2013 y es un detallado de todas las aduanas en millones de dólares entonces el incoter también se utiliza como indicador estadístico como factor de cálculo para demostrar la evolución incremento o decremento del comercio en nuestro país y por último para el tema de la valoración aduanera que era lo que mencioné dos diapositivas atrás sobre la aplicación de los incoters para la determinación del valor esta liquidación de adeudos que es los impuestos que terminamos pagando por ejemplo cuando hacemos una importación también se deducen también se calculan se contabilizan de una base y esta base también es un incoter que es el incoter SIF no voy a ahondar mucho como les dije porque sería ir al detalle de qué tipo de incoter es qué diferencias hay en un incoter FOB o un focado anero sería alejarnos del tema es puntual para demostrar que el incoter también tiene la aplicación muy importante en el tema de valoración y sabemos que en el tema de la importación en nuestro país hay un tema sensible el tema de la subvaluación sobre todo pues cuando algunos importadores audaces a sabiendas pues que han comprado en 30 mil dólares pues hacen una factura de 20 de 10 y ahí es donde entra el análisis de aduana para determinar correctamente el valor en base a n variables que existen en el mercado y de n variables también que nacen de las leyes vigentes que significan entonces después de todo este preámbulo los incoteros como les dije podemos bautizarlos de n formas no importa lo que importa es identificar para qué sirven de qué manera los vamos a optimizar en nuestro proceso empresarial de éxito que es lo que todos buscamos y por lo que nos encontramos aquí el día de hoy podemos llamarlos condiciones internacionales de comercio podemos llamarlos términos internacionales de comercio no importa lo que importa es conceptualizarlo de la manera más óptima la cámara internacional de comercio ha llevado a cabo ocho revisiones desde aquel 1936 ya faltan algunos años para que cumpla su primera centena ha llevado a cabo ocho revisiones para la adecuación y mejor interpretación de estos términos de estas plantillas de términos la primera como dijimos en 1936 pasamos al 53 de ahí al 67 76 hasta el 80 en el 80 y empezamos a marcar la pauta de revisión de regulación cada 10 años en el 80 en el 90 en el 2000 y la última en el 2010 que es la que tenemos vigente el expositor que me sucede el señor Enrique Méndez que es parte de la Cámara Peruana de Comercio Exterior tengo entendido que esta Cámara pertenece a la Cámara de Comercio Internacional seguramente les va a comentar algo de ello esta Cámara brinda pues este respaldo del correcto uso de los incoters y sirve como laudo arbitral en alguna en alguna controversia que se genere producto de algún suceso inesperado o alguna contingencia en el desarrollo de la ejecución del contrato celebrado la finalidad que tenemos nosotros con los incoters como lo dijimos establecer conjunto de reglas internacionales reglas no leyes reglas que tienen como finalidad facilitar la conducción del comercio global facilitar el éxito que nosotros buscamos con nuestras operaciones de comercio exterior así se podrá evitar esas incertidumbres esas dudas producto por ejemplo de lo que vimos hace un momento que un documento tenía dos incoters esas distintas interpretaciones que pueden haber en n países por eso los engloba en una sola en un solo significado a nivel mundial las incoters ayudan a identificar respectivas obligaciones ya lo comentamos y reduce el riesgo no lo elimina reduce el riesgo los incoters determinan punto exacto de transferencia de riesgo de daño y responsabilidad de entrega de mercancía entre los principales actores vendedor y comprador que es lo que no hacen lo que venimos repitiendo desde que comenzó esta charla no son leyes ojo son recomendaciones son invocaciones a un correcto orden cronológico de eventos dentro de los cuales estamos aceptando una responsabilidad y un costo son recomendaciones reconocidas como práctica internacional uniforme los incoters no determinan propiedad de una mercancía miren que que importante el otro día llegó una carga consignada a mi empresa SAC ya ni recuerdo el nombre de esta empresa la carga venía con su factura era una carga aérea llegaba con la factura con toda la documentación en orden el cliente el consignatario acá el importador se presenta ante nosotros firma la documentación hace el pago de sus impuestos y se inicia el proceso de aduana hasta ahí no hubo ninguna complicación inclusive aduana notifica a Levante a través de su portal de su sistema electrónico y justo en el momento que estamos confirmando de Levante que es la autorización para el retiro de mercancías del recinto aduanero justo en el momento que estamos confirmando nos llama nuestra filial nuestra filial en España y nos dicen no entregues la carga porque mi cliente acá el exportador el vendedor dice que su par en Perú no le ha pagado no entregues la carga ¿cómo me puedo quedar con una carga que no es mía? el importador ya había hecho el pago había hecho toda la documentación había cumplido con la obligación administrativa y la obligación tributaria que tiene que cumplir todo importador para un proceso exitoso en una gestión de desaduanaje no es que no me ha pagado y yo se lo vendí en FOB tercer párrafo de nuestra diapositiva o segundo párrafo de la diapositiva no determina la propiedad de la mercancía ya lo había despachado lo mejor que pude hacer fue retener la carga dos días pero finalmente no le pagó no la podía bloquear no tenía forma de bloquearla no era yo el agente de carga no era yo el transitario no tenía forma finalmente sé que dos meses después porque había habido un problema que había sucedido para terminar de contar la historia completa en el aforo previo que se hizo a la carga ellos habían quedado en que en el aforo previo cuando el importador vea la carga que está conforme a lo que él había solicitado pues iba a ser la transferencia la carga llegó con características que no estaban en el acuerdo en el contrato de compraventa internacional y se generó pues toda una controversia finalmente sé que el vendedor le hizo un descuento pudieron llegar a un acuerdo y se solucionó el problema pero eso no acreditó a que yo le pueda retener la carga ya que este incoter que él invocaba este incoter no le daba la propiedad de la mercancía no son un servicio todo incluido frecuentemente detalles que van más allá de los incoters como les mencionaba deben ser cubiertas en otras partes del contrato quiero un certificado de laboratorio tal para este producto en particular porque es parte de mi ni siquiera de mi aduana es parte de mi de mi proceso de marketing nuestro amigo tiene una consulta voy a hacer un alto ahí adelante exacto disculpe en el asunto de esa carga que la estaban despachando ya le dieron levante cuando le dan levante le pertenece al importador cierto desde que llega ya le pertenece al importador porque viene con un documento de transporte consignado ya estaba consignado hace rato usted era agente de aduana ya usted no podía hacer nada exactamente nada por eso para replicar solo la parte final se le entregó la carga y me enteré que después ellos pudieron concertar y arreglar su problema por eso defino en el segundo párrafo buena intervención nuestro amigo no determina propiedad del incoters no determina y para esas contingencias nace este tercer párrafo que dice que lo que no estuviera cubierto más allá del incoters debe ser cubierto en cláusulas adicionales en cláusulas donde validen que ante contingencia controversia contra lo recibido tienen pues que acudir a un foro en particular ¿no? que es lo correcto y esto también lo manda los usos y costumbres cómo se van dando estos procesos de revisión cómo se van dando estas evoluciones de las nuevas versiones de estos incoters cada 10 años es un proceso no muy sencillo pero tampoco tan tedioso se genera un grupo técnico integrado por expertos de 7 países me van a preguntar qué países los países con mayor poder adquisitivo los que están más desarrollados grupo revisor integrado por 130 países que es el resto de países que conforman Naciones Unidas porque es 137 lo que pasa es que Unión Europea tiene una sola posición como bloque por eso no lo cuenta si sumamos a los 59 llegamos a los 190 que forman parte del orden 11 reuniones con más de 30 días de trabajo se generan de esas reuniones cuatro borradores base pilares donde engloban todos los marcos analizados bueno 140 páginas eso no es no es lo relevante y a partir de esos borradores revisados convocan a transportistas a aduanas bancos en general a los actores a los operadores más relevantes del comercio exterior para que obviamente formulen sus recomendaciones hay un periodo de la recopilación de esta consulta una consulta popular se podría decir que se hace a los actores que bueno se dio en la última revisión entre noviembre 2007 y abril 2009 finalmente en el 2010 se dan tres reuniones ya grupos técnicos con el el draft que es el borrador final se podría decir de lo que va a ser la nueva emisión en este caso se dio en Londres enero 2010 en Praga marzo 2010 y la última obviamente en la casa matriz en París mayo 2010 finalmente en mayo 2010 la comisión de legislación y práctica comercial de la cámara de comercio internacional es quien lo aprueba y el consejo ejecutivo lo proclama entre septiembre del 2010 este proceso por lo menos se va a ir repitiendo cada 10 años con la debida anticipación del caso mientras no hay un cambio sustancial realmente creemos que en los próximos años el comercio avanza a tamaña velocidad que el plazo de adecuación de estos incoters cada vez van a ser menores eso es lo que creemos yo particularmente no sabemos qué tipo de transporte internacional habrá de acá a 10 años ¿no? quién sabe si por dentro de 10 o 15 ya exista la teletransportación no lo sabemos nadie lo sabe en verdad nadie lo sabe nadie pensaba de los acá presentes que el comercio iba a avanzar de una manera tan ágil en verdad tan ágil la tecnología es sorprendente ¿no? es sorprendente los que somos papás vemos a nuestros hijos que ya no sé cómo le llaman a esta generación X y Z no sé pero que manejan la tablet la computadora con una destreza absoluta a sus 2, 3 años entonces no sabemos cómo va a ser el comercio no sabemos qué productos qué mercancías aparecerán dentro de los próximos años lo que sabemos es que la tecnología y el avance tecnológico lo hará posible aspectos incorporados a la versión 2010 las reglas de los 5 teres 2010 es un nombre puntual el número reducen los 5 teres de 13 a 11 reglas las zonas francas acá hay cierta cierta vacilación por parte de algunas interpretaciones que he podido recuperar en el análisis de la data para la presentación ya que reconoce dice operaciones entre mercados únicos le da otro otro estatus a una zona franca de lo que tenemos conceptualizado como una real zona franca comunicación electrónica ahí es donde ya empieza a mostrarse a manifestarse la tecnología pues considera que el incremento en el uso de documentos electrónicos en cualquier plataforma hace años no nos permitían trabajar por ejemplo nuestros despachos de aduana con las facturas electrónicas ahora ya se permite siempre y cuando indiquemos quien lo envía y los datos básicos de cómo nace esta factura virtual esta factura electrónica y eso es lo que apuntamos eso es lo que apuntamos todos los días vemos en todos los correos que nos enviamos vemos esta protección al medio ambiente pero muchos usamos papel vemos tremendo eslogan sobre cuidar el medio ambiente e imprimimos 300 hojas para leer la primera entonces se trata constantemente de reducir pues la contaminación ambiental y los incoters también le han hecho un pequeño campo una pequeña aceptación una pequeña ventana a través de considerar el incremento el uso y el establecimiento del uso de documentos electrónicos nuevas prácticas de transporte es lo que estábamos hablando hace un momento ¿no? ¿qué más hacen? neutraliza el género a vendedor y a comprador lo cual antes pues había una desviación y algunos manifestaba importador exportador se establecen bases para incrementar protección y el uso de la marca registrada en un texto auxiliar el incoters se debe utilizar como adjetivo ya no como sustantivo y sobre todo usar la palabra incoters no simplemente como una palabra cualquiera sino como una marca que hay que pegar y copiar hace mucha precisión a la I mayúscula por ejemplo no utilizarlo en forma singular dice el texto sino en plural incoters y siempre utilizando el símbolo de marca registrada en versiones pasadas no tenían estas características tan puntuales entonces se desvirtuaba un poco la idea de lo que quería englobar el significado de la propia emisión de esa versión en el 2000 o en el 90 por ejemplo entre los alcances que existen para los incoters que nosotros aplicamos utilizamos día tras día señala la serie de tareas que tenemos que llevar a cabo todas las obligaciones que tenemos que llevar a cabo a lo que nos estamos comprometiendo los costos que tenemos que asegurar los costos que tenemos que cancelar los costos que tenemos que coberturar y incluir en nuestro precio de venta el despacho aduanal si es que nosotros vamos a hacer cargo de eso que documentación tenemos que entregarle a nuestro agente de aduana que documentación tenemos que tener en cuenta si es un producto por ejemplo agroindustrial fitosanitario la documentación en sí del despacho a qué riesgo me estoy sometiendo que pasa el riesgo depende mucho de la presentación del producto que es la parte del riesgo que corresponde a nosotros un correcto embalaje por ejemplo en la parte exógena pues no podemos hacer más ya que depende de quien tenga la mercancía en ese momento los transitarios las naves el caso que vimos de carga sinistrada hace un momento los transportes el seguro del cual ya hablamos pues y el alcance de un incoter le da certeza legal más no es ley certeza legal le da una orientación de orden cronológico de documentos de costos y de riesgos pero no es ley y confianza a un contrato de compra-venta internacional ya empezamos un poco a entrar en la parte conceptual del mapa de distribución de estos términos están los cuatro grandes grupos las cuatro grandes categorías los cuatro grandes bloques dentro de los cuales el primero que es el bloque solitario nos encontramos al grupo E que es el único término por el cual el vendedor pone las mercancías a disposición del comprador en el local del vendedor es un término único en el cual nosotros estamos obligados como vendedores a entregar las mercancías en nuestro local el término F o el grupo F es el grupo en el cual los vendedores nos encargamos de entregar la mercancía a un medio de transporte escogido por nuestro comprador y hay una serie de términos con diferentes variables en este grupo F el grupo C que es el grupo de los fletes donde ya entran a tallar los fletes y los seguros el vendedor contrata al transporte sin asumir riesgos de pérdida o daño en este grupo por ejemplo yo vendedor lo contrato al señor que es mi transportista yo lo contrato lo pago pero si le sucede algo a la mercancía es responsabilidad de mi comprador dice también que no asumo riesgos de pérdida o daño de la mercancía o costos adicionales después de la carga y despacho y el último grupo el grupo del destino donde yo vendedor soporto todos los gastos y riesgos necesarios para llevar la carga la mercancía al país de destino con una serie de variables dentro de los incoters que forman parte de ese grupo tenemos ahí los incoters actuales en el grupo E mencionaba que es el grupo solitario el grupo de uno donde está el X-Work que es en fábrica vamos a detallarlo más adelante no hay problema el grupo F que es el transporte principal no pagado el transporte principal es el flete internacional tenemos el FSA hay algunos incoters que se usan multimodales unos incoters que se usan marítimos que los vamos a detallar en unos minutos tenemos el FSA que es el libre transportista el free carrier tenemos el FAS que es libre al costado del buque tenemos un FOB que es el libre a bordo que es el más usado a nivel mundial el incoters bandera se podría decir de todas las versiones el incoters bandera recuerdan que en 1812 ¿cuál fue el primer incoters que se usó? precisamente fue el FOB y el grupo C donde sí se paga el flete y también se paga el seguro dependiendo del incoters tenemos el CFR el CIF el CPT el CIP y para terminar el grupo D que es el grupo de llegada el grupo donde ya estamos en la parte en la zona de destino en el ámbito de nuestro comprador tenemos el DAT el DAP y el DDP ¿no? hay algunas variaciones que han habido entre la versión 2000 y 2010 nos dan algunas pautas de cómo tenemos que utilizar correctamente los incoters para no cometer los errores más repetitivos que se ven en el comercio internacional errores que van a haber en una serie de documentación como enseñé la orden de pedido o la factura ¿no? en documentos que se van a ir repitiendo entonces estas pautas son muy importantes para la emisión de la documentación para la emisión del contrato para inclusive los checklists de exportación que mucho usan los exportadores para validar sus procesos dice recomendable consultar la publicación claro hay que documentarse ¿no? esto es una una ponencia es un pantallazo un pincelazo de lo que es el incoters recomendable siempre leer el texto madre del incoters ¿no? que es la publicación de la Cámara de Comercio Internacional número 15 consultar la leyenda de los contratos de compra-venta formular los contratos de acuerdo pues a estos incoters 2010 seleccionar la regla de incoters de acuerdo a la mercancía medio de transporte y otras obligaciones entre las partes yo estoy negociando con mi comprador ya nos hemos puesto de acuerdo que vamos a utilizar la vía marítima ya nos hemos puesto de acuerdo en que él se va a encargar de pagar el flete que yo voy a asumir la parte de aduana entonces una vez que se ha dado los parámetros generales entre los cuales ambos nos sentimos a gusto conforme de esta transacción que vamos a realizar marcamos el incoters que más se ajuste a nuestras necesidades porque tiene que ser consensuado ¿no? es complicado yo tenía un cliente que me decía no yo solo vendo en esfor no quiero estás limitando tu mercado le digo estás limitando tremendamente tu mercado no quiero saber nada con aduanas con agentes nada yo solo vendo en mi fábrica viene me toca en la puerta y vendo me dice limitas tu mercado tiene que ser consensuado de acuerdo pues a ambas partes especifique dice lugar puerto con la mayor precisión posible incoter DAP Distrito Federal de México ACES Almacén 28 Incoter 2010 lo tengo que dejar en esa dirección o Incoter CPT en León Guanajuato México Boulevard Asensio López Mateo 111-02 Incoter 2010 o sea hay que ser muy preciso con la dirección en el caso de los incoters que usen puntos convenidos de entrega muy preciso pasa muy a menudo donde esta falta de precisión genera sobrecostos oye no tú me dijiste que yo lo mande a este almacén 28 a CESA sí pues pero no me lo señalaste en el contrato yo simplemente te lo he llevado a tu oficina oye pero si mi oficina está en un quinto piso es una oficina administrativa no es mi almacén ok te lo mando al otro lado tiene un sobrecosto debimos validarlo al momento de celebrar el contrato al momento de hacer la precisión de punto de entrega en el incoter de lugares convenidos de entrega o sea lo más preciso posible la falta de precisión como repito genera tremendos sobrecostos imagínense esta es una carga pequeña ¿qué pasa si fueran 40 contenedores? la multiplicación nada más es significativa y pues atenta contra la rentabilidad esperada las reglas incoters no proporcionan un contrato de compra-venta completo esto lo hemos repetido constantemente pero si indica ojo si indica quien está obligado a hacerse cargo del transporte y del seguro si indica cuando el vendedor entrega los bienes al comprador si indica quien es el responsable de asumir determinados gastos eso si indica pero no proporciona un contrato completo cada contrato va en función de nuestras necesidades y de las necesidades de nuestra contraparte por eso están las cláusulas adicionales los incoters no hacen referencia a precios ni formas de pago estamos hablando en el sentido académico doctrinario de lo que es un incoters no habla en el contrato si no hablan de transferencia de propiedad de la mercancía y no hace consecuencia por incumplimiento de contrato eso ya lo ven en una cláusula adicional en cualquier contrato el papel de los documentos en aduanas también indica está en función de cómo se ubican los incoters en los trámites aduanales a mayor incoters o incoters de avanzada en grupos adicionales como el C como el F va a haber una mayor obligación por parte de nosotros como vendedor para asumir determinados trámites este es el mapa de incoters multimodales utilizados por la vía terrestre utilizados por la vía aérea tenemos el XWAR el FSA el CPT el CIP el DAT el DAP y el DDP como incoters multimodales mientras que los marítimos tenemos cuatro el FAS el FOB el CFR y el CIF que vamos a detallar cada uno en breve hay diferencias si se han sustituido entre la versión 2000 y 2010 en el grupo D se sustituyen las reglas DAF DQ y DDU por las dos nuevas el DAT y el DAP el DAP que se considera un incoters muy importante porque ha absorbido a varios incoters precedentes vamos a acá vamos a hacer un pequeño repaso de dos minutos con este video vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Freight Collette. Es el fret que tiene que pagar el... Freight Collette creo que lo dice en inglés. Ahí tendría que revisar eso porque los incoters no hablan sobre pagos, hablan sobre responsabilidades y sobre costos. Podría ser un instrumento adicional que puede complementar el contrato de compraventa internacional. ¿Se puede poner en el contrato de compraventa? Sí, claro que sí, usted puede poner todo lo que quiera en el contrato de compraventa y mientras más ponga mejor. ¿Sea más específico? Claro que sí. Ok, gracias. Sí, vamos a detalles y claro. Este, por favor, nuestro amigo nos quiere hacer una consulta. Gracias. ¿Cómo se puede hacer? factura por 60 mil soles, el español se va a coger la cabeza y va a decir ¿qué hago? ¿dónde cambio? es complicado, es mejor utilizar la divisa internacional o pues la divisa que puedan llegar a un acuerdo entre las partes, de repente para él es más fácil si es por ejemplo Europa, lo hacen en euros, es más recomendable ojo, el INCOTER tampoco habla del tipo de divisa, eso es libre elección entre las partes contratantes, pero es lo más usado, es la divisa internacional que es el dólar, la más recomendable Muchas gracias Pasamos a detallar los términos ya uno por uno, entrando ya en la recta final de nuestra charla, esto siempre suele ser un poquito denso porque hay que desmenuzar uno por uno, pero lo haremos de la manera más jovial, ágil y entretenida posible el término XWORD es un término efectivamente multimodal en el cual yo vendedor, si vemos acá, estoy obligado a entregar la carga ven este punto rojo, este punto es el punto de transmisión de responsabilidad yo entrego la carga embalada para el transporte internacional en esta parte si hay una precisión en la última revisión del 2010 ya que habla de un embalaje para un transporte internacional que tiene que ser obviamente pues un embalaje valedero, resistente confiable yo recuerdo mucho, por ejemplo, hace años manejamos pues este ferias acá de Promperú, Cial una serie de eventos y cuando los participantes de la feria, los exportadores mandaban pisco, usábamos por ejemplo muchos toneles de cartón corrugado donde uno se podía parar encima y saltaba y bailaba y no le pasaba nada entonces tiene que ser el mejor embalaje, es la mejor recomendación inclusive, ¿cómo hago para que mi producto es sensible y el embalaje no sea manipulado mucho en origen y en destino? pues lo puede paletizar, pero la paleta quiere certificación si es de madera puede utilizar una paleta plástica puede ensuncharlo para que de esa manera un estribador no lo manipule solo se manipule a través de un montacargas existen n formas, n maneras de un correcto embalaje recordemos que el embalaje también tiene valor el embalaje tiene un valor intrínseco el embalaje va a viajar indicándole a todo el mundo quién es su producto, quién es su empresa quién es usted entonces tiene que ser el mejor embalaje es su carta de presentación física cuando usted se encuentra con un cliente lo saluda, le da una muestra de su producto le da una tarjeta, su tarjeta de presentación es su embalaje, habla muy bien de su proceso de su preocupación, de su tenacidad de su pasión en el producto en su cadena propia de exportación la publicidad también nuestro caballero, es muy importante sí está hablando del embalaje explíqueme, en el embalaje ¿puedo inscribir mi logo detallar la mercadería? no puede, debe ¿debo de...? debe, claro que sí o sea, no es opcional es, digamos, obligatorio claro que sí, debe hacerlo está perdiendo una gran oportunidad de hacer un gran marketing a su producto claro que sí, lo van a ver en la aduana, lo van a ver en los almacenes, lo van a ver en el transporte local de su mercadería todo el mundo va a ver su embalaje su marca, su ícono, su nombre inclusive, voy un poco más allá los embalajes bueno, el embalaje no tanto el envase debe ser un embalaje utilitario siempre decimos en clases de marketing cuando uno recibe un folleto por ejemplo, partiendo de un ejemplo muy sencillo ¿qué hace con el folleto? lo bota lo ve un minuto y lo bota yo hace dos semanas estuve en Sao Paulo en una feria de agentes de carga de la BWSA y tenía que llevar brochures pues obviamente de la agencia pero dije, este brochure va a durar media hora en las manos de mi agente y lo va a botar tengo que ponerle algo que haga que se quede con mi brochure y le puse la tabla de medidas de contenedores le puse información utilitaria destiné el 50% de mi brochure a hacerlo utilitario entonces lo convertí en una herramienta de conservación para mis agentes y mis clientes el embalaje, por ejemplo que más recuerdo ese embalaje no sé si conocen la casa del alfajor el alfapac es un embalaje muy simpático muy creativo que el mismo embalaje se convierte pues el plástico que rodea los alfajores se convierten en los guantes la base donde vienen los alfajores se convierten en el cernidor del azúcar eso es muy muy creativo hay que utilizar mucha creatividad y sí, efectivamente hay que poner la marca hay que poner todo lamentablemente no se puede poner un cartel luminoso pero sí se puede poner muchos indicadores de que su producto es suyo su marca, su logo su página web para que lo vean más que poner teléfono todo su web para que lo visiten inclusive ser muy creativo dar algo ofrecer algo si ingresan a la página web entonces invita a que te visiten siempre dicen que para vender uno se tiene que poner en los pies del comprador si yo fuera comprador ¿qué me gustaría recibir? ¿qué me gustaría ver? ¿cómo me gustaría que mi contraparte me oferte su producto? ¿qué ventajas quiere mi producto? si yo fuera comprador ¿dónde me gustaría encontrarlo? entonces todas esas preguntas uno se las absuelve y empieza a encontrar la estrategia de venta ya nos fuimos del tema disculpen regreso a Incoters Exworld ya lo comentábamos tengo que entregar la mercancía tengo que entregar la mercancía en mi almacén en mi fábrica y ponerla a disposición de mi comprador mi comprador contratará un operador logístico un agente de carga un transportista para que la recoja y para que valide estos estos Incoters se usan mucho en aquellas en aquellas operaciones donde el dominante es el comprador ¿cómo así dominante? ¿cómo así dominante? por ejemplo tengo una empresa en Nueva York ahorita una empresa en Nueva York que se dedica a vender pijamas de algodón Pima 50 al 1 que es el mejor Pima que tenemos acá esta empresa le compra a N fábricas en AT en La Victoria y esta empresa consolida todo en una sola en un solo envío hacia su hacia su zona hacia Nueva York lo compra lo compra en X-Work ¿para qué lo compra en X-Work? precisamente para consolidar todas las cargas de los exportadores en un solo contenedor se usa mucho por ejemplo ahí el término X-Work riesgos el vendedor soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta el momento de la entrega imagínense que están haciendo la exportación de pisco está saliendo el montacarga de su almacén el carro está acá el palet del pisco está acá está llegando y por ahí se le bajó la llanta al montacarga pasó algo y se fue el palet al piso todo el piso lleno de pisco usted llorando y todo lo demás ahí lanzándose al piso no hasta que no usted no haya entregado la mercancía puesta en el en el vehículo en el transporte en la unidad móvil del comprador usted todavía tiene el riesgo de la carga había dudas en él en la versión 2000 porque hablaban que decía la carga cuando pasa el dintel que es el marco de la puerta del almacén cuando está a la mitad del dintel ya ahí se transfieren los riesgos imagínate no ponte a calcular cuando la carga está a la mitad era muy muy confuso el tema ahora es muy sencillo tiene que estar puesta sobre dentro de la fábrica puesto sobre el vehículo transportador costos se asumen todos los costos hasta la entrega de la carga no se asume ningún otro trámite de aduana todo lo coordina el comprador en el FSA que es otro incoter multimodal se usa mucho para la vía aérea el vendedor entrega mercancía despachada para la exportación obviamente al porteador que es el agente de carga o el transportista o a la persona designada por el comprador en lugar convenido es muy puntual ahora me tocó a mí entregar la mercancía por ejemplo en Talma me tocó entregar la mercancía en Swissport en los almacenes aeroportuarios que tenemos acá en nuestro país hasta ahí cumplí con mi función tuve que contratar a la gente de aduana sí tuve que contratar a la gente de aduana pero hasta ahí llegó mi nivel de costos de asumir costos de asumir riesgos soporta los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta entregar en el lugar convenido costos asume los costos relativos de entregar la mercancía en lugar convenido el costo por ejemplo de un transporte local si estoy en Ate estoy en Lurinto aunque llevarlo hasta el Callao asumo el pago de ese flete local después de ello el comprador asume el resto de responsabilidades riesgos costos de la cadena logística tenemos el FAS que se utiliza mucho para carga granel carga suelta el vendedor realiza la entrega del buque el FAS disculpen si es un incoter marítimo el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía es colocada al costado del buque en el puerto de embarque convenido vemos acá donde está el punto rojo que es donde se transmite responsabilidad después de haber realizado las operaciones portuarias todo lo demás es asumido por el comprador como pueden ver en este incoter no hay nada libre albedrío que podamos coordinar ya que a partir del momento a partir del momento que yo transfiero responsabilidad se hace cargo el comprador vamos al FOB que es el más conocido el más famoso el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido el FOB también es un incoter marítimo ya se ha logrado cambiar esa mentalidad que hace 10 años era muy fuerte el FOB se usaba para todo se puede usar si se puede usar el incoter tampoco te lo prohíbe pero te lo recomienda que se utilice solo en la vía marítima la vía aérea sería el FSA vemos acá también que hay una importante aclaración ya que dice que la transferencia se da cuando la mercancía está a bordo del buque anteriormente decía cuando la mercancía estaba cruzando la línea imaginaria de la borda del buque tremenda complicación para hacerlo tangencial para hacer una línea de trazabilidad donde puede haber un punto real es muy complicado entonces ahora se echó la aclaración y es a bordo del buque en el puerto de embarque convenido yo vendedor me hago cargo de los trámites de exportación sí me hago cargo del transporte local hasta el puerto sí qué pasa si es una operación marítima como lo hemos dicho que es un FOC me hago cargo de los gastos portuarios sí los gastos portuarios pues que a veces me preguntan dónde está el punto de equilibrio entre una carga aérea y una marítima normalmente de un análisis que hice que tiene muchas variables también yo diría que el punto de quiebre está en los 300 kilos más o menos a partir de 300 kilos yo me animaría ya a empezar a revisar opciones marítimas ahora no es este no es determinante esto porque va a tener las variables del país de destino una carga por ejemplo a Chile con diferencia de una carga a Hong Kong va a tener una gran diferencia en días de tránsito en costos de flete entonces pero si podríamos indicar un punto de referencia un punto de quiebre que hasta dónde me es conveniente el aéreo yo calcularía que son unos 300 kilos y a partir de eso empezaría ya a evaluar opciones marítimas ¿por qué? porque el transporte marítimo en nuestro país tiene pues los gastos portuarios que es alrededor por más que la carga sea pequeña nunca va a bajar de 300 o 350 dólares que ustedes van a tener que pagar por gastos portuarios por vistos buenos por todo el proceso logístico que se realiza en los terminales portuarios que no tiene una carga aérea una carga aérea solo tiene el costo del flete una carga el costo del flete y el costo de su transporte y el costo de la gente de aduana y por ahí me preguntan ¿por qué no tiene la carga aérea el costo del terminal si también va a un terminal aeroportuario? ¿por qué no lo tiene? porque este costo ya está dentro del flete que está pagando esa mercancía ¿no? es una es un proceso en el cual pues ya las aerolíneas desde hace muchísimos años han adoptado esta modalidad el vendedor soporta todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que la mercancía es guardada y se va dentro de la bodega como bien lo puntualizamos hace un momento ¿no? y asume los costos relativos hasta que la mercancía es guardada y se va obviamente dentro de la bodega todo lo demás lo asume el comprador ya pasamos al segundo bloque que es el bloque donde los incoters incluyen el tema del transporte internacional y algunos incluyen el tema del seguro del vital y necesario seguro siempre lo recuerdo en el CFR que es marítimo el vendedor dice realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido hasta que es un FOB y paga los costos o costes y el flete necesario para llevar la mercancía al puerto de destino acordado quiere decir que es un FOB más flete en otras palabras el CFR y este FOB más flete genera esta modalidad o este tipo de incoters pero lo que no genera es la responsabilidad porque la responsabilidad mía si algo le pasa a esa mercancía quedó en el puerto de embarque convenido pero usted pagó el flete si yo lo pagué hasta lo pude haber contratado pero mi responsabilidad es hasta el puerto de origen si en la travesía le sucedió algo a esa carga no es responsabilidad mía como vendedor el CIF el CIF no es otra cosa que el precedente que es un CFR añadiendole una póliza de seguro el vendedor realiza la entrega de la mercancía a bordo del buque en el puerto de embarque convenido y paga los costes si el flete necesario así mismo debe contratar la cobertura del seguro efectivamente la responsabilidad de costos llega hasta el puerto de destino solo hasta el puerto más no la responsabilidad de riesgos la responsabilidad de riesgos es igual que en el incoter precedente se sigue quedando en el puerto de origen en el puerto de embarque todo lo demás tiene que ser coberturado por el comprador el CPT es la modalidad multimodal de lo que hace un momento hemos hablado del CFR se utiliza para la vía aérea y para la vía terrestre el vendedor realiza dice la entrega de la mercancía cuando la pone a disposición del transportista designado además debe pagar los costes de transporte necesario para llevar la mercancía que es el flete para llevar la mercancía a destino convenido es idéntico al CFR pero se utiliza en la vía aérea o terrestre y el CIF también es un el CIF también es un equivalente al CIF pero en nuevamente la vía aérea y terrestre igual tenemos que contratar el seguro obligatoriamente lo tenemos que coberturar pero no asumimos responsabilidad ante siniestros de carga finalmente ya la carga está asegurada así que no hay mayor contingencia seguimos avanzando y entramos al último bloque entramos al último bloque de los incoters en destino acá entra el famoso DAT entrega en terminal dice la mercancía ya pasó el periplo del tránsito internacional yo vendedor ya estoy coberturando llevar la mercancía al Callao o al Jorge Chávez contratar un agente de aduana pagar el flete internacional asumir el seguro en algunos casos dice la mercancía es entregada en la terminal designada en el puerto o lugar de destino una vez descargada del medio de transporte de llegada quiere decir que tengo que llegar hasta la finalización de las operaciones portuarias más no hacerme cargo del trámite de aduana perfecto seguimos avanzando tenemos este novincotere el DAT que el vendedor realiza la entrega cuando la mercancía se pone ya a disposición del comprador en el medio de transporte en este mapa conceptual vemos claramente que la mercancía llegó a destino inclusive la puse en un lugar convenido el comprador me dijo póngela en este almacén en este warehouse especial para esta mercancía que pasa si estoy comprando o estoy vendiendo paltas el aguacate necesito que la lleves a lugares almacenes refrigerados especiales que así por ejemplo funciona mucho en España en Mercabarna en Mercamadrid funciona así simplemente la carga llega el despacho se hace de manera anticipada la aduana se pasa en cuestión de dos o tres horas y la carga sigue su curso hacia los almacenes refrigerados es cuestión de horas el proceso logístico para el manejo de cinco tercios en el caso de mercancías perecibles y el DDP que es muy conocido que tiene mucha data yo me encargo absolutamente de todo inclusive de pagar impuestos si por ahí una vez me preguntaron en el grupo de cuál recomienda DDP yo no recomiendo mucho el DDP por una necesidad razón el tema de los impuestos de aduana al igual que acá el IVA en todo el mundo es crédito fiscal yo si asumo el IVA de mi comprador no lo voy a poder recuperar se transforma en un costo para mí pero si mi comprador lo asume él sí lo va a poder recuperar ya que es su crédito fiscal entonces si yo lo asumo hago menos competitivo mi producto hay casos en donde sí pues obviamente tengo que asumirlo porque tengo que cumplir con las demandas de mi cliente el cliente siempre tiene la razón este es un mapa de conceptos incluidos en la factura en toda la lista de los incoters y vamos viendo qué va asumiendo cada uno en el exgor vemos el valor únicamente el valor de la mercancía en el FSA vemos el valor de la mercancía las maniobras en la planta el flete local dentro del país y este el la contratación de la gente de aduana localmente el FAS idéntico el FOP tengo que sumarle las maniobras portuarias estos famosos gastos portuarios vistos buenos que les comenté en el CFR a mi precedente que es el FOP le sumo el pago del flete en el CIF a mi precedente le sumo el pago del seguro y vamos avanzando y vamos asumiendo una serie de obligaciones una serie de responsabilidades una serie de costos en el DAT asumo todo hasta las maniobras en el puerto de destino en el DAP asumo todo menos impuestos a aduana y en el DDP asumo todo exclusivamente todo para terminar por ejemplo un cálculo rápido de un precio de exportación tenemos un precio S-Word un precio un costo final de producto tenemos el precio FOC por ejemplo que es un S-Word más los gastos de embarque en origen tenemos un precio CFR que es mi predecesor más el pago del Flete Internacional tengo el precio CF que es mi predecesor más el costo de contratar un seguro existen seguros muy baratos a nivel internacional inclusive para la transferencia de mercancías el precio DDU donde incluyo pues el predecesor más todos los costos de importación en destino y el DDP donde pues incluyo todo absolutamente todo cerramos con este caso práctico supongamos por ejemplo que tenemos variables para el cálculo de nuestro precio de exportación imagínense que vamos a exportar camisas camisas de algodón 50 al 1 muy buenas muy bonitas y yo como empresario pues quiero una rentabilidad de 40% por lo menos me van a pedir 10 mil camisas el costo de la orden de compra es de 50 mil dólares calculamos pues que 5 dólares la camisa hemos escogido el embarque marítimo por ahí mi agente de aduana me ha dicho oye los gastos de embarque con todo te va a costar mil dólares ya lo tengo presupuestado el flete el agente de carga me ha dicho que me va a costar 2 mil 500 hacia el destino de mi cliente el seguro MAFRE ETC ya me aseguró con 428 dólares ya me cotizó el seguro de esta carga de los 50 mil dólares yo más o menos por la experiencia que tengo yo vendedor no yo ponente yo vendedor ya pues ya he vendido estos países anteriormente yo calculo que en destino sin impuestos voy a gastar mil 200 dólares y que en impuestos según la posición arancelaria según las preferencias que haya con el país de destino y las variables que puedan existir he llegado a la conclusión de que mis impuestos en destino salen 6 mil 471 dólares en base a eso hago mi tabla de análisis para calcular a qué tipo de precio de incoter voy a vender si lo vendo por ejemplo en Yeswork solo voy a gastar mi mercancía que es 50 mil dólares 40% de rentabilidad le aplico le aplico el 40% de rentabilidad me da un precio de venta de 70 mil gané mi 40% de 5 a 7 gané 20 mil en FOB tengo que sumarle al precio de mi mercancía que cosa los gastos en origen sabíamos que eran mil dólares por el ejercicio anterior acá estaban los mil dólares de gastos de embarque entonces le sumo y sobre ese costo de 51 mil le aplico mi 40% de rentabilidad y mi rentabilidad poco a poco va subiendo con cada incoter ¿por qué sube con cada incoter? porque estoy aceptando riesgos estoy aceptando más costos y al aceptar mayores compromisos cada compromiso cada obligación también me debe generar una rentabilidad ojo bajo este esquema todos van a querer vender en DDP tampoco es así ¿por qué? por una sencilla razón para llegar a estos bloques se necesita demasiado expertise ¿qué pasa si la carga se queda retenida en aduana? no lo pueden controlar ¿qué pasa si no conocen mucho el mercado de destino? por eso la media del mercado suele vender en FOB o en CFR pocos embarques veo realmente que se dan en los términos ¿por qué? en VCO